¿Qué pasa? Bueno, vamos a mencionar, vamos a dar inicio a este festival de Cimarronas acá en Palmares, festejos patronales, disfruten de esta fiesta, estamos ya prácticamente a un cierre, vuelvo a recordarles para mañana, recuerden tradicional, bueno, tradicional no, vamos a tener el festival internacional de bandas a partir de la mañana, después en la tarde vamos a tener otras actividades por acá de Lima, y a las 8 de la noche vamos a tener concierto de acetato con nuestro colega ahí, a los Zamora, yo los quiero invitar para que se vengan y con un gran cierre, mañana sin lo que me ven, vamos a estar con un sensacional juego de pólvora. Bueno, ahora sí, primero, buenas tardes a todos y a todas, vamos a disfrutar de este festival de Cimarronas, gracias por acompañarnos de parte de los organizadores y también agradecer a PAC, a la situación Palmarena, para el arte y la cultura, por el dar apoyo de todo el mundo y facilitar las máscaras. Bueno, vamos a tener las palabras, a continuación, sin más preámbulo, vamos a tener las palabras de un representante, que es organizador, de la Cimarrona Palmareña. Inicio. Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy, por un gran honor poder traer, por el nuevo objetivo del festival de Cimarronas y Palmares, ya es una tradición para nosotros y hoy tenemos un grupo, ocho cimarronas y una mascarada, por acompañarnos y celebrar con nosotros en vida de nuestra patrona, hoy en el festival, esperamos que disfruten mucho, muchas gracias a los patrocinadores, a PAC, a la puxería de S&P, y ahorita vamos a tener algunas rifas también, y vamos a estar teniendo rifas también en las redes sociales durante la semana, para que estén pendientes. Muchas gracias, que disfruten. Bueno, gracias, Inicio. Bueno, voy a mencionarles, las que están presentes, las que nos han visitado, hoy por acá en este festival de Cimarronas, tenemos la Cimarrona Los Compas, de Alajuela, Cimarrona tradicional palmeña, de Bárbara, de Nedia, Cimarrona La Somoi, de Palmares, Cimarrona, Cimarrona Río Tinto, Río Segundo de Alajuela, Cimarrona Son del Pueblo, de Palmares, Cimarrona Los Serviados, de San Rafael de Heredia, Cimarrona Los del Pueblo, Santo Domingo de Heredia, Cimarrona Son de la Liga, y la Cimarrona Palmareña. Bueno, para contarles, contamos con la presencia de las rascadadas escasoseñas, así que el arte viene escasura. Y vamos a presentar, ha terminado, ha terminado especial, que los compañeros organizadores de la Cimarrona Palmareña, pues le han dedicado a este gran palmareño, a una persona que se obedece, que todos lo conocemos. Voy a leer una breve reseña histórica de él. Bueno, y recordarles que en junio de este año, el señor presidente, Rodrigo Chávez, declara a la mascarada tradicional, constar el sexo como símbolo nacional de nuestro país. Vamos a mencionar a nuestro dedicado, José Antonio Hidalgo García, conocido como Finín. Nació el 19 de marzo de 1940 en Palmares, como el mayor de ocho hermanos. Se desempeña como músico, principalmente marimista. También se destaca como pintor, restaurador de imágenes, y creador de máscaras tradicionales. En su infancia, era muy pegado, por lo que le apodaron Finín. Nombre de un hilo muy fino, que se usa para volcar. A los ocho años, aprendió a tocar marimba, y un conocido, le pegó una pequeña, con la que empezó a realizar en turnos, escuelas y fiestas. La entrada de su ocupación de músico, ayudaba a la familia a salir adelante. A la edad de doce años, se empezó a experimentar con el arte plástico. Primero, con dibujos, y luego excursionó en la pintura. En 1988, ingresó a un coro parroquial de Palmares, junto a otras dieciocho personas, como organista, y en ocasiones, interpretando la marimba. Hidalgo, también se desempeñó como presidente, de la Casa de la Cultura de Palmares, en el año mil novecientos noventa y dos, a dos mil dos. Su oficio de creador, de mascaradas tradicionales, se remonta a mil novecientos sesenta y tres, cuando, aparta de presupuesto, para contratar, una mascarada, de Cantago, San José o Escazú, la comunidad palmareña, le encomendó crear un juego de máscaras, que tuvo listo en quince días. Desde entonces, ha seguido creando, más, junto con su esposa, para vender y alquilar. Como pintor, ha expuesto en Cantago, a la cuela, Heredia San José, desempeñándose, en los ejemplos, de murales, retratos y paisajes. Su trato, perdón, su trabajo, como restaurador de imágenes, se restringe, en el ámbito religioso, en su mayoría, con figuras de pasitos, aunque también, ha realizado proyectos más grandes, para las empresas locales. En el dos mil cinco, forma, la Marimba, Zargoza, con pasión radicada en Palmares, que consta, de Marimba, bajo eléctrico, batería, Zarzopón, el grupo se ha presentado, en San Ramón, Palmares, y en el dos mil nueve, participó, en el festival de Marimbas, en Amangares. Socio fundador, Almupa. Así que hoy tenemos acá, nuestro dedicado, a Don Quirín, un plan lento, un plan palmarino, que nos deja, muestras. Trabajo y arte, cultura. Así que Don Quirín, un plan palmarino, 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 y de mi papá, muchísimas gracias que se agradezca el todo por la salud de mi mamá ¡Bravo! Bueno, maldades ya estamos listos para bailar, disfrutar vamos a empezar a subir la regalina en ambiente, vamos a entrar en calor humano, por acá vamos a llamar a la primera cimarrona primero darle la bienvenida por estar acompañándonos acá en el festival de cimarronas en Godón, a la Virgen de la Reces vamos a llamar a la cimarrona los compas de Arajuela ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hemos escuchado. Hemos escuchado. Y también la presentación. de la Simarrona Zod del Pueblo. Por parte de los organizadores. vamos a entregar un certificado de participación. Gracias. Gracias muchachos. En este festival de cimarronas 2022 festejos patronales, vamos a llamar a la siguiente cimarrona, vamos a llamar a la cimarrona Las Somoy, Palmarina. Gracias muchachos. Pues apoye a estos compañeros. Las Somoy. Gracias muchachos. 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 ¡Vamos! 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 GraciasСk... Sin la ruta la comoy, bueno, vamos a entregar un certificado de participación La participación, prepárense la Cimarrona Río Tito, después Cimarrona a los guerrilleros. ¿Están preparando? Bueno, de parte de la Cimarrona Palmareña, recordarles que este festival de Cimarrona, los organizadores son la Cimarrona Palmareña. Bueno, viene el FIFA, viene el FIFA, viene el FIFA. Ahora tienen que ganarse una canasta de producto sabanero. Bueno, vamos a a despedir a nuestro invitado, don Felipe José Antonio Iriano García, conocido como Felipe así que gracias, de verdad oiga, ahora estaba haciendo la consulta resulta que ahora que estaba observando y que se le entregó un certificado a la mascarada de escasoseña ya en Palmares tenemos tres cimarronas, y donde estamos mascareros, no hay mascareros en Palmares ¿Ah? Esperemos que cuando se haga esa casa de la cultura, aparezcan esos talentos recuerde que en julio de este año el señor presidente Rodrigo Chávez, declara a la mascarada tradicional costalicense, como símbolo nacional de nuestro país Bueno, mi nombre inicio que se estuvo la muchacha más guapa que hay en la mi pulpa Ah, ya está arriba Bueno, esta la vamos a dejar ya que nuestro dedicado Felín que hace una mentira y todo el mundo lo conoce por Felín pero el primero que venga me dedica aquí el nombre de Felín todos lo conocemos está muy fácil todos lo conocemos por Felín ¿Quién me dice el nombre? para que se quiera ver este paquete patrocinado ¿Quién me dice el nombre? ¿Quién me dice el nombre? ¿Quién me dice el nombre? José Antonio a la cimarrona Río Tinto que nos visita de Río Segundo de Arjuela ¿Quién me dice el ¡Gracias! 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 muchachos para entregar su certificado de participación por parte de la simatrona ramadeña, así que de verdad muchachos, gracias por venir a Palmares volvemos a retomar nuevamente un largo periodo con asunto de la pandemia vamos a ver yo he estado observando por acá no es que se destina a nadie y he estado buscando la persona que está más animada durante esta presentación que estamos presenciando y ya la tengo seleccionada usted, venga acá venga suba la tarima venga no la vamos a poder a bailar pero después es un matito no crean que las cosas son tan fáciles bueno pasen los muchachos vamos a bailar con ella primero yo he estado observando que usted desde que empezó el festival está dando y voy a presentar su nombre así que ella es la persona más animada que ha estado por acá durante esta tarde así que voy a presentar ese mei porque usted sabe que tiene que bailar para yo poder entregarle productos la canasta de productos sabonero pero si nada más es una pisita nada más y voy a presentar a la cimarrón a los servillanos San Rafael Terenia así que lo tengo con la presentación y ahora sí lo voy a entregar pero se lo voy a dejar aquí y ahora lo recogen y póngale póngale como lo estaba haciendo había mamá bueno a continuación escuchamos a la cimarrón a los servillanos a los servillanos a los servillanos ¡Gracias! 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 Bueno, gracias por la participación y presentación acá y en el festival de Simarotas Palmares de 2022, que estemos patronales a la Simarota, los representantes, de parte... ¡Gracias! 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 cocinadores de este de Ciudad de Cibarolas, APAC, Asociación Barbareña para el Arte y la Cultura, Pizzería, C y L. Bueno, a continuación, vamos a estar presentando, nos vamos para Santo Domingo, para Santo Domingo de Ledia, la Cibarona, los del pueblo. Santo Domingo ay doce, pocinadores L Nobody, gozo, veloce Cuento, doce Un, dos, cinco, dos. Un, dos, dos, dos. Un, 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 dos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 Bueno, por parte del grupo organizador que es la Cimarrona Parnameña pues le vamos a entregar un certificado de participación acá en este festival de Cimarronas Palmares 2022 festejos patronales en honor a la unidad de las Mercedes porque cuéntenme una cosa quieren que le regale una canasta más a uno de ustedes que está ya de los poquitos que ya está quedando porque me falta una todavía me falta la pilota de la organizadora para cenar con este festival de Cimarronas una de las personas cualquiera de esas está acá en el público que me diga los patrocinadores que están patrocinando este festival de Cimarronas son dos dos son son dos eso ahí está y la peixería es el ahí le entregamos la canasta bueno bueno ahora sí vamos a cerrar con la Cimarrona organizadora bueno ya es de mucha trayectoria perdón trayectoria del patrocinadores y nos vamos a dejar acá también va con la Cimarrona Palmareña Felipe Pali Palmareña he ¡Vamos! 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 P.Y. ¡Vamos! 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 Bueno, gracias. A la Cibarrón a Palma Leña. Jean, yo no me acuerdo en realidad con esto de la pandemia ya perdimos la cuenta de cuantos festivales nueve nueve festivales de cimarronas pues ha organizado la cimarrona palmareña, bueno patrocinado por la PAC que le da todo el apoyo así que ellos de verdad se merecen un fuerte aplauso es la campeona de palmares y queremos agradecerte también a todas las cimarronas que pasaron por acá, hicieron su presentación donde la juega, donde la hernia pues de verdad que suban por acá acá la tarima los que estén por ahí ¿verdad? oiga por aquí vamos a hacer una ensalada bueno también quiero invitarlos para hoy en la noche de vuelta la noche de baile todos los parranderos acá te animan prepárense porque va a estar buenísimo espero que haga un buen tiempo vamos a ver ¿cuántos quieren ya para cerrar? agradecer a todos los miembros de las cimarronas que hoy han hecho su presentación que los han visitado por acá en Palmares en los festejos patronales ¿cuántos quieren criticar? ¿cuántos se saben la canción del grito del sapo? tal vez por el nombre no le llega pero nos voy a dejar con todos los representantes de las cimarronas tal vez no todos pero con este lujo el representante de cimarronas lo llevo con el grito del sapo vamos a la experiencia vamos a la experiencia vamos a la experiencia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién es vota? ¿Mishe? Póngase de acuerdo ustedes. 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 Gracias, señores. Déjenme un fuerte aplauso para que se escuchen a todos esos muchachos y a todos los representantes de las unidad. Así que gracias, de verdad, volvemos a ver nuevamente este año y gracias a Mitchell y a Vinicio. Bueno, otra vez me tocó a mí, pues, coordinar con ellos y a ustedes, el público, también, pues, que se han hecho presentes para disfrutar de este festival de Ciudad Ronda. Nos vemos en la noche. Nos vemos en la noche, recuerden que tenemos noche bailable con el grupo musicalos para Dios. Y los quiero invitar para que pasen a la cocina a degustar de la buena cuchara para Marilla. Gracias, gracias a todos. Gracias, papá. Gracias. 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 Gracias.